Mis ansias Madura flor de mi monte, mi alma en el viento te llevará Madura flor de mi monte, mi alma en el viento te llevará Cantándome pasaré, guardando mi esperanza Amor única, añoranza, en cada zamba te sentiré Amor única, añoranza, en cada zamba te sentiré Perdido en mi soledad, mirando a las estrellas Abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andará Abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andará Mi canto te seguirá Por todos los caminos, canción fruto y sol del valle Mi voz en sueño te seguirá Destino de mi pasar, deseándote en mi canto La lluvia de tu melena, cuando me encuentre me llevará Perdido en mi soledad, mirando a las estrellas Abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andará Abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andará Abierta noche a mi llanto, lleva este canto donde andará